de esta nueva iniciativa que en realidad empezó en el 2019, pero bueno, se vio afectada por la pandemia, así que el otro día después de varios trámites con el organismo competente, que en este caso para los camineros es la DPB, para los canaleros es la Secretaría de Recursos Hídricos a través del APRI, que es la Administración Provincial de Recursos Hídricos. En realidad es un consorcio que abarca una zona de entre 140 y 160 mil hectáreas, es uno de los más grandes quizás de la provincia de Córdoba, nosotros estamos afectados por muchas cuencas y subcuencas, tenemos el Tercero, el Río Tercero y tenemos el Tegua, que nos limitan, y llega hasta Dehesa, bueno, tiene una zona amplia bastante grande, de amplitud bastante grande, estamos hasta pasando Arroyo Cabral y llegamos hasta el Arroyo Chazón y comienza más o menos en los límites de la Ruta 10 y llega hasta la Gilete, que se hace algunos vericuestos, digamos, porque, a ver, no es el plano de un terreno en una casa, sino que es bastante irregular por una cuestión lógica de la hidrografía y la orografía. Así que bueno, el jueves pasado tuvimos, el jueves 8, perdón, 24, se nos ha hecho un lío con la fecha, tuvimos la asamblea donde aprobamos el estatuto y reelegimos autoridades. Esto fue una iniciativa que surgió desde la Regional 14, la cual me toca presidir en estos momentos, ¿por qué? Porque nos están pidiendo desde el gobierno de la provincia el tema de la gestión de cuencas integradas. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajen los camineros, los de conservación de suelo, los consorcios y los canaleros, y faltaba esta pata que es tan importante. Y la verdad que, a pesar de que el año pasado estábamos constituidos ahí a media, nos faltaban algunas cosas, logramos realizar bastantes obras en distintos puntos y hemos solucionado muchísimos problemas. Y la verdad que les debo agradecer al gobierno de la provincia de Córdoba porque nos apoya permanentemente. Y bueno, y a todo el grupo de productores que van desde Deza, Perdice, Dalmacio Vélez, La Giletilla, Hernando, Arroyo Cabral, Luca, Dalmacio Vélez, creo que lo mencioné. Bueno, hay mucha gente, muy buena gente que está integrando y a mí me toca en estos momentos estar en la presidencia, ¿no? Muy bien, Diego. Ya vamos a profundizar sobre las obras, pero bueno, ha sido reelecto para un nuevo periodo como presidente en el consorcio canalero. ¿Cuáles son las expectativas para esta nueva etapa? Bueno, yo no sé, mis expectativas las conozco, las que no sé y las de los demás, pero creo que una vez que terminamos la asamblea, les digo que es difícil hacerla por Zoom, ¿no? No, nunca me había tocado. La verdad que a mí me gusta con el público porque me gusta interactuar en las asambleas, pero me parece que la impresión que yo me llevé es de que están todos expectantes de que alguien haga punta y los otros por detrás acompañando de manera firme. Y la verdad que encontré mucha predisposición y ya tenemos seis proyectos en marcha. En menos de una semana ya iniciamos los seis proyectos, hay ingenieros que nos van a acompañar. Bueno, no vale la pena que lo mencione, pero hay mucha gente que está trabajando en esto. Tenemos que trabajar con muchos profesionales y lo más importante es que ya estamos interactuando con los demás consorcios. Ya con los camineros de arranque y con los de conservación de suelo hemos empezado con el de General Delsa número 23, que es un consorcio que está a ir a Soski y bueno, por supuesto, con mi gran amigo Oscar Torti, que no falta nunca. Oscar es un gran nacedor y la verdad que le mando un saludo y un abrazo grande. Porque es una persona que ha hecho mucho. Diego, decías que la asamblea fue virtual, pero las obras no pueden ser virtuales. ¿Cuál es la situación hoy por hoy del consorcio? Bueno, sí, hemos hecho... A ver, el consorcio en realidad al no estar terminado de constituirse, falta la personería jurídica, esas cosas, que son los inicios. Yo siempre digo, para que hoy el consorcio de Hernando y la regional y todos los consorcios tengan 65 años, algunos de edad, y otros tengan la regional, es joven, tiene 24 años de edad, la verdad que tiene que haber habido gente que en ese momento hizo lo que estamos haciendo nosotros ahora. Totalmente, sí. Pero hemos trabajado ya en obras. Por ejemplo, sobre el Tegua ya llevamos reconducidos más o menos unos 16 kilómetros. Por supuesto, todas obras autorizadas por el APRI. Hemos hecho limpieza de canales hacia Copari. Y estamos también con la reconducción sobre el arroyo, tiene un nombre Gasparito, estamos trabajando. ¿En qué zona es eso? Está acá en el arroyo Cabral. Mira, gracias a esto empecé a conocer cosas que no sabía. Que había un arroyo que se llamaba Gasparito, que hay un lago que se llama el Mangrullo, y que la verdad que es muy lindo y es un lugar turístico, se los aconsejo. La gente va a comer asado, a pasar el fin de semana ahí. ¿Un lugar público? Es un lugar público que está dentro de la estancia de, tengo entendido que es de la orden de la Merced, pero bueno, guardando el distanciamiento te dejan entrar, ahí se pesca. Tenemos una zona tan linda nosotros. Estamos acá a paso de que imagínate cosecha por un lado y tenés turismo por el otro. Decís, pero ¿cómo puede ser? Así que no hace falta ir tan lejos. Y como te decía, las obras que se están realizando, que no se pueden hacer de manera virtual. Hay que estar con las máquinas, embarrarse, enterrarse. Y bueno, hay nuestros empleados que la verdad que le ponen todo el empeño y están trabajando mucho. Estamos en este momento por empezar una allá por la zona de Añatita. Creo que se va a empezar antes del fin de año. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí precisamente? Bueno, ahí hay productores que tienen problemas de negamiento, no solo de campo, sino de camino. La idea del consorcio canalero es para nada de hacer canales específicamente y terminar de llevar el agua. El concepto se ha cambiado totalmente. El agua tiene que tener una evacuación controlada. Porque es muy fácil agarrar una retroexcavadora, hacer un canal de 40 metros de ancho y el de abajo que se embró. Exacto. No. No es esa la intención, porque las cuencas tienen que ser integradas. Tenemos que regular aguas arriba. Ya hemos hecho un trabajo sobre el camino de Marengo, que dentro de poco lo vamos a inaugurar. Calculo que antes del fin de año tenemos que estar inaugurándolo. Y eso precisamente fue uno de los temas neurales que se trató en la asamblea, donde me decían que les ha llegado mucho menos agua. Pero bueno, los excesos, cuando ya no alcanzan las retenciones, como todo en la vida, tienen que ser conducidos de manera controlada. Y la mejor manera es que el Estado intervenga a través de organismos como este. Porque si no, a veces los productores, por necesidad, no por malo, lo toman en mano propia y terminan haciendo más cana. Le mandan el agua a quien no corresponde o terminan dañando un camino y a veces perjudicando una propiedad privada, que por lo general pasa siempre eso. Además, el cauce, el curso del agua, hay que saber leer y escuchar el agua, porque ya tiene su curso. Bueno, sí, de hecho... ¿Hubo problemas con respecto a eso? A veces tenés que desviarla. Por ejemplo, en el caso nuestro, el derivador, hicimos un trabajo contra Natura, pero porque hay que salvar una población. Claro, hay una población, hay una... Pero bueno, siempre se preserva el bien mayor. Ahora, también tenemos que trabajar aguas arriba, porque el de abajo no tiene la culpa de que ganó usted en un bajo. Totalmente. Y así le pasa a Royo Cabral, a La Luca, le pasa a General Deza, a Las Perdices. Me parece que se está inaugurando una nueva época, yo diría una nueva era que es de la integración. Y yo creo que estamos asistiendo a un momento que es histórico. Y gracias a Dios nos toca a nosotros, como esta generación, participar de esto. Y la verdad que a mí me costó entenderlo. Y hubo gente que me lo explicó y nos explicó a todos. Y bueno, hoy me toca a mí, circunstancialmente, estar al frente de esto. Me siento muy orgulloso. Y hay muy, mucha buena gente. Te puedo decir, Federico Favos, que está como vicepresidente. Lo tenemos a Martín Galliano. Te hablo gente de acá, de Armando. Después hay mucha gente de afuera, Sonia Ramasa. Que tiene intención de hacer bien las cosas y de seguro le van a dar continuidad. Porque bueno, la idea es la alternancia. Bajo ningún punto de vista perpetuarse y quedarse en el tiempo. No es bueno, no es sano para el sistema. Sí, esa frase también la he escuchado de tu parte, aquí sentado, cuando hablamos de los consorcios y demás. Bueno, a ver, a mí cuando, respeto mucho a quien está en la institución durante muchos años. Pero cuando a mí me dicen que alguien estuvo de presidente durante 40 años en un consorcio, a mí la verdad que me hace ruido porque, bueno, ¿qué hiciste para dejar algo? Porque mañana te pasa algo. Puede pasar cualquier cosa, la vida nos depara. ¿Y quién está al frente de eso? ¿Quién va a continuar? A lo mejor es un equipo que está totalmente helado. A lo mejor no. Entonces lo bueno es la alternancia. Nosotros no hemos podido todavía hacer las asambleas del consorcio de Hernando, del 83. Y estoy deseoso para que hayas recambio de autoridades. Vamos a seguir estando dentro de la institución de una u otra forma. Lo mismo pasa en la regional. A veces te piden que te quede. A veces uno tiene que ponerse un límite. Es decir, bueno, hasta acá llego. Y no hace falta necesariamente ser presidente para poder colaborar. Podés hacerlo de muchas maneras. Y ojo, esto lo estamos practicando con el ejemplo. Hay muchos presidentes que han tomado la aposta, han dejado su cargo y están en un puesto más abajo. Y te puedo asegurar que andan mucho mejor de lo que cuando estaban ellos. Porque le pueden brindar más experiencia a alguien que viene con más energía. Oxigeno. Oxigenar la institución. Exactamente. Vos podés perpetuarte en tu empresa en una cuestión privada. Pero bajo ningún punto de vista en las instituciones. No es bueno. Y es un consejo que trato de transmitirle a mis colegas. Y la única forma es con el ejemplo. De retirarse, preentemente. Bueno, en el consorcio canalero, recién ingreso. Pero hay que pensar en formar cuadros. Y la verdad que tenemos muy buenos cuadros atrás en esta institución. Y acá en Hernando, en el caso de que se pueda hacer un recambio de autoridades, ¿quién sería el que puede llegar a liderar? No, no, no. Ah, todavía no. No, no, Joana. Mira, si hay algo que yo no... Primero, en principal, que sería una falta de respeto a la asamblea. Porque la asamblea es soberana. Si vos me preguntas, hay gente dentro de la comisión que es muy capaz. Creo que probablemente sea alguno de ellos. Pero ya hemos hablado con dos o tres personas que quieren ingresar y que son chicos de tu edad, de sus edades. Gente muy joven. Y que van a ser sus primeras armas. Yo entré como cuarto vocal cuando era presidente don Roberto Rosso. Que lamentablemente no está más entre nosotros. Después sigo de Garcha y después me toca a mí estar. Por esas cosas de la vida me tocó estar un poco más de tiempo por esta cuestión de la pandemia. Pero que tampoco lo estoy manejando yo, sino que es Rubén Rosso, el vicepresidente. Y está funcionando de maravilla. Gente bárbara. Así que no te voy a dar la primicia. Bueno, está bien. No te lo puedo dar porque no corresponde. Pero bueno, hay gente muy buena y creo que se va a formar un gran equipo. Diego, mencionabas al comienzo de que se está trabajando muy bien y agradecías al gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Hay fondos? ¿Hay maquinarias? ¿Hay elementos? Bueno, maquinarias tenemos nosotros por parte del consorcio. Fondos van saliendo. También tengo que agradecer a los municipios y las comunas. La municipalidad de Hernando también colabora. Mirá, el cuarto vocal que hay en el representante local de Perdon Municipal es Daniel Mainstri, que quedó como... Porque bueno, tenés que tener gente medianamente cerca en la comisión. Si bien es cierto que hay gente que integra... El tesorero es Julio Mañano, que es de Las Pérdices. Y tenemos a Sergio Lenti, que está de revisor de cuentas. Es todo de gente de esa. Pero bueno, tenés que tener por ahí, como el centro por ahí es acá, si bien es cierto que vamos a trabajar, pero tenés que tener gente cercana porque a los trámites, imagínate, a veces tenés que correr a un lado y hoy por ahí no sabemos esta pandemia hasta dónde nos permite. Fondos, con proyectos serios en la provincia de Estrada, fondos. Hay que tener paciencia y hay que empezar. Y se administrar. Bueno, sí, sí, totalmente. Bueno, nosotros lo hemos demostrado. La comisión, tanto de la regional como de los consorcios camineros y Máximo, el de Armando, lo ha demostrado que sabe, Ministra. Ha hecho muy, mucha cantidad de obras, de muchos movimientos suelos y enarenados, y se ha mejorado mucho. Y no creo que el consorcio canalero vaya a ser la excepción, menos con esta comisión que hay. Hay gente excepcional en esta comisión. Está Claudio Boreto por la Iletilla. Está... Los buenos mandos de forma así, que me voy acordando, ¿no? Gustavo Torres de Las Pérdices. Un empresario. Hay gente muy buena. Y seguramente vamos a tener una respuesta del gobierno de la provincia en la medida de lo posible. Vamos a tener una muy buena respuesta. Sí, además están cumpliendo con un requerimiento por parte de la provincia que es trabajar con las tres patas en simultáneo. Consorcio... Bueno, a ver. Pero a la provincia hay que acompañarla también. Claro. Porque si vamos a... Yo tengo un dicho que lo aplica siempre el inspector de vialidad. Ahora, hay algunos que ponen la cuchara y esperan que yo la sopa. Si vos querés, tenés que meterte al barro y tenés que laburar. Y tenés que generar. Y tiene que haber participación del privado. El privado es fundamental. Porque muchos, a diferencia de los consorcios camineros, muchos de nuestros trabajos van a ser dentro de los predios de los campos. No voy a andar con un canal por un camino. Exacto. Que antes pasaba eso. Ahora vamos a andar con los canales por adentro de los campos. Con las sistematizaciones adentro de los campos. Y ahí la cosa cambia totalmente. Porque la jurisdicción es mixta. Exacto. El Estado tiene que poner, aprobar algo dentro de un terreno de un privado. Y tiene que aceptarlo el privado y a su vez tiene que poner fondos para hacer esa obra. Indudablemente tiene que tener un beneficio. Siempre hay una contraparte que a lo mejor no está de acuerdo. Y a veces se traba mucho. Por eso hay que tener muy, mucho diálogo. Y necesitamos en esta comisión gente de diálogo. Gente que le haga entender a ese productor que es necesario hacer esa obra. Sí, ya para ir cerrando, puede ser que se firme un acto con la provincia para instalar una planta de biocombustibles acá. ¿Qué nos puede decir a la región? Sí, eso se hizo ahora dos meses atrás. Ya nos recuerdo que pasan tantas cosas. La región al 14 fue una de las, digamos, privilegiadas. La 19, la 16 y la región al 4, que tiene ya consorcio único, consorcio de gestión integrada para la instalación de una planta de biodiesel para autoconsumo, no es para comercialización. Bueno, el combustible hoy es un socio más. Y la verdad que el gobernador, bueno, ha tomado una decisión política que creo que es acertada y le hemos acompañado, nos invitaron. Así que veremos cuando ellos dispongan, cuando tengan la posibilidad. Está la firma con la Universidad Nacional, la Universidad Católica. Sé que la firma Oreste Berta, que es la que diseña parte de todo ese sistema. Y bueno, fue un acto que se hizo en el panel y me tocó estar ahí presente para firmarlo, ¿no? ¿Y dónde se instalaría? No sabemos, no sabemos. Cuando llegue veremos. No sé quién es que me preguntó, ¿sería Cana Hernando? No, no, no sería bueno. Yo creo que la regional tiene 17 consorcios. Creo que habría que buscar otro punto. Ya demasiado concentramos en que esté la regional de Acacia Cabecera. No me parece democrático y creo que debería ser en otro lugar. A mi entender. Si el resto lo decide, veremos. No tenemos lugares, tenemos predios para hacerlo. Pero creo que me parece que un gesto sería decir que va de otra parte. Total, el beneficio va a ser para todos. Exacto.